Muy buenos días, un gusto estar nuevamente aquí en Ayabaca, yo ya vine el año pasado y me comprometí con ustedes estar atento para ver cómo va el avance de las obras prioritarias que necesita la provincia. Y hoy me complace estar nuevamente entregando a la población una obra de suma importancia, como es la comisaría de Ayabaca. La seguridad es fundamental y para dar una buena seguridad se necesitan condiciones adecuadas. Por eso, ahora aquí acompañado con el Ministro del Interior, es que venimos a constatar la culminación adecuada de la infraestructura del edificio, pero también ver el equipamiento que tiene adentro. Hemos hablado con el comisario para ver sobre el personal que tiene, para que sea el necesario y adecuado. Y hemos visto también con el Ministro que si se requiere disponga de más efectivos policiales para aquí, para Ayabaca. Porque requerimos seguridad. Y seguridad depende de todos. Depende, sí, de la policía, que son los que se encargan del orden. Pero la seguridad también depende del ciudadano. Depende que erradiquemos la violencia contra la mujer principalmente. Y aquí tenemos un área específica de un centro de emergencia mujer para que cualquier niña, señorita, señora que sea maltratada inmediatamente venga aquí a la comisaría y sea atendida en esta unión de esfuerzos entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior. Es muy importante. Y lo importante es que no es la única comisaría. Aquí en Piura, el día de hoy estamos entregando esta comisaría de Ayabaca y la comisaría de Chupucanas. Y es un primer paquete de doce comisarías que vamos a entregar en las próximas semanas. En un esfuerzo entre el Estado y la empresa privada, a través de la asociación de bancos, que ha puesto su esfuerzo para también colaborar con la seguridad. Así que seguiremos trabajando en favor de la seguridad, que es un tema de prioridad nacional. La seguridad ciudadana va a tener prioridad porque es un requerimiento de toda la ciudadanía, no solamente aquí en Ayabaca, no solamente en Piura, sino en todo el Perú. Y sabe precisamente el Ministro que es un tema que le estamos dando todo el énfasis a través de todo el gobierno para mejorar la seguridad ciudadana. Es una demanda de la población que vamos a atender con mucho mayor intensidad. Adicionalmente a ello, no solamente Ayabaca requiere la comisaría. Como lo ha dicho muy bien su alcalde, al cual saludo, de igual manera al gobernador regional, con el cual hemos tenido una serie de reuniones para ver la problemática de toda la región. Yo estuve aquí en diciembre para iniciar este gran proyecto del hospital de Ayabaca. Se ha tenido que comenzar en el trabajo de contingencia para terminar el traslado en este mes de abril e inmediatamente comenzar la construcción. Un gran hospital con una inversión de 90 millones de soles que va a ser realidad. Está financiado completamente y el próximo año Ayabaca tendrá un hospital de primer nivel para servicio de toda la población. Pero como no solamente es necesaria la educación, porque hay un binomio social que tiene que ir de la mano. Salud con educación. Y ahí veo a los alumnos, ahí veo a los profesores que piden también inversión en educación. Así que, señor alcalde, veamos el expediente técnico para inmediatamente también trabajar en función de esta gran inversión. Y por último, Ayabaca, por su lejanía a la capital de la región, no va a tener la competitividad necesaria si no tiene una buena vía, una carretera. Por eso vamos a trabajar el asfaltado de las carreteras de Pai, Mazayabaca. Si tenemos conectividad, si tenemos buena salud, buena educación, seguridad, estamos sentando las bases del desarrollo sostenible que requiere la provincia, la región y todo nuestro país. Y esa es la tarea que nos hemos puesto. Esa es la tarea que tenemos que trabajar todos juntos. Como estamos aquí, yo represento con el ministro al gobierno nacional, está el gobierno regional, está el gobierno municipal, está también aquí representantes de la empresa privada. Juntos, el Estado, los tres niveles de gobierno, la empresa privada, como ustedes, la comunidad, tenemos que trabajar para sentar las bases de un desarrollo sostenible, erradicando la corrupción, combatiéndola directamente. Podemos hacer muchas más obras si cuidamos los recursos del Estado. Por eso le digo al alcalde, al gobernador, todo mi apoyo. El único requisito, honestidad en el uso de los recursos públicos que son de todos. Eso, que no roben al pueblo, lo ha dicho una señorita, una joven, es el reclamo y la demanda de la juventud. No roben al pueblo. Y así tenemos que trabajar todos. De tal manera que podamos hacer, con los 10 mil millones de soles al año, se lleva la corrupción. No es justo en un país que todavía tiene tantas necesidades. Tenemos que combatir todos juntos y ayúdenme ustedes, los jóvenes, la población, a fiscalizar las obras que hacemos aquí. Y cuando vean algo irregular, avisen, comuniquen, demanden, denuncien, porque tenemos que hacer, pero juntos, trabajando por el bienestar de la población. Regresaré nuevamente a Ayabaca, para ver el inicio de la carretera, la culminación del hospital. Porque el compromiso es permanente. Porque más importante que empezar una obra como no hemos empezado el hospital, es terminarla. Y por eso estoy aquí para terminar, viendo la culminación de la comisaría, pero estaremos también en la culminación de esas otras obras. Así que, fe y confianza. Este gobierno, su gobierno, está trabajando denodadamente para realizar el cambio que el país necesita y que ha sido largamente postergado, así como se ha sentido postergado a Ayabaca. Ahora Ayabaca tiene los ojos del Estado puestos en él para lograr su progreso y desarrollo. Muchas gracias.